Este hotel moderno, construido recientemente, es perfecto para visitar las montañas y la impresionante costa del País Vasco. El Hotel Elizalde se encuentra en la localidad de Ollartzum, a 10 minutos de las playas, y la localidad preciosa de San Sebastián. La frontera con Francia y el Valle de Bastán están cerca, mientras que a 50 metros para un autobús que va a San Sebastián. La región es famosa por su cocina y en las inmediaciones del hotel hay numerosos restaurantes excelentes. Los huéspedes también pueden pasear por los bosques y colinas de la zona. El hotel presenta una decoración contemporánea en blanco y con obras de arte moderno en tonos vivos. Es el lugar ideal para disfrutar de una estancia relajante. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com